Y hemos visto un partidazo en la primera mitad, Mazi, ¿cómo afrontamos esta segunda? Bueno, pues yo creo que esta segunda va a ser casi igual de intensa que prácticamente ha sido la primera. La primera ha habido varios fogueos, pero en el momento que se abrió el marcador, los dos equipos empezaron a jugar mucho más, las defensas de alguna que otra vez no estaban bien puestas y de hecho ha habido varios contraataques, muy correosos e intensos. Va a ser un claro espejo de la primera o algo más. Pues seguimos con Nillo en portería, están Dani, Kiko, Germán y Lolo por parte de la Unión Deportiva Coineña y a ver si consigo identificar a los de Alcalá. Tenemos a Zidado, Pablo, Buendía, tenemos a Nene y creo que es Chicho el que hace de capitán y cierre en Alcalá. Pues balón para Zidado, nada, dice los árbitros que jueguen, jueguen, Buendía, de espalda tiene a Germán, se apoya en Chicho, ahora es el que roba a Kiko, cuidado ahora, dos para uno, dispara bien Zidado. Primera intervención de Zidado, cuando llevamos 30 segundos de juego. Buendía, Chicho, intenta buscar a Nene, se apoya en él, Buendía de nuevo, Chicho, perdón Pablo, tiene delante a Kiko, intenta recortar pena derecha, dispara, bien Germán ahí, uno para uno, pero a él se lo queda Dani, ahora bien, ahora en el repliegue defensivo todo Alcalá. Y ahora a tocar la Unión Deportiva Coineña, se equivoca aquí con la entrega, cuidado ahora, dos para tres, fuera. Se ha equivocado ahí Kiko en la entrega. Sí, quería hacer una paralela, pero no la toca bien y la corta un jugador de Alcalá. Pues ahora ahí Kiko que intenta verse de tres, no lo consigue, y al final la pelea. Y es banda para Alcalá, bien definido ahí por Nene. Y sube la pelota Chicho, quiere apoyar a ese Zidado, que entra en campo rival, casi. Balón para Germán, cuidado ahora ahí, roba. Dani, el último en tocar. Y minutito de control por parte de los dos equipos, no quieren darle tanta intensidad como en la primera parte. Sí, digamos, los primeros minutos empezaron así. Tú que no habías llegado, estabas de camino. Buen Zidado, bien disparo de Germán y buena intervención de Zidado. Pero empezó con dominio, bueno, dominio, posesión, mucha posesión de Alcalá. Bien, ahora ahí Kiko el suelo, se termina quedando la pelota. Tiene la paralela, le decía a Kiko que se fuera a Lolo. Ahora ahí el pez que tiene la pelota, Nene. Nene, buen día, Nene, buen día, Chicho. Y dicen los árbitros que puerta. No se han entendido ahí Kiko y Lolo, le pedí a Kiko que se fuera. Sí, quizás Lolo tenía que haber despejado un poco la banda porque Kiko llevaba la parte dominante, que era la del balón, y se le estaba achicando la banda, entonces necesitaba espacio. Cosa que al estar Lolo por ahí, pues perdió espacio y intentó de hacer un uno contra uno. No la cortaron y de ahí esta ocasión que no lo han aprovechado al equipo de Alcalá, que era un 3 para 2. Se queja ahí Kiko de una falta, creo que de Nene, en el agarrón que lo derriba. Y al final lo que ha pitado los árbitros es banda para la Unión Deportiva Coineña. Germán, balón arriba para Lolo, que las pelea todas. Hoy no tenemos ahí a Héctor para pelear ese tipo de balones. Cuidado ahora ahí, fidao. Para Buendía, adelanta Germán, se recorta, pierna derecha, al final dispara, balón para Germán. Y ya está preparado ahí Chicho. Chicho, balón en profundidad. Para Nene, adelanta Dani, cuidado, falta. Pues dicen los árbitros que ha sido banda. La había pisado, lo hemos visto aquí de frente. Sí, quizás Nene quería hacer un reverso. Dani mete el pie abajo y en el reverso tropieza más bien con la pierna. Los árbitros estaban muy cerca y no han dicho nada. Pues balón para Alcalá, Pablo. Bien, ahora Germán al corte. Cuidado ahora, tres para tres, tres para tres. Germán por el centro, balón para Kiko. Eso es, falta, ¿no? Al final balón para Kiko. Kiko dispara. Cuidado ahora ahí. Ahora es el tres para dos, tres para dos. Cuidado, ahí abajo, Pablo. Bien, Kiko, bien, Kiko. Tienes que quitarte este balón de media ahí, Kiko. Germán busca la falta, la encuentra. A ver qué es lo que pitan los árbitros. Falta para la Unión Deportiva Coineña. Sí, es falta a favor de la Unión Deportiva Coineña porque considera que Chicho retiene el balón en el suelo. Es libre e indirecto. Sí, es libre e indirecto. Venía ya de una serie de agarrones en las que Germán ahí intentaba quedarse con la pelota. Y al final indirecto. Germán, qué buen balón ahí para Lolo que está muy retrasado. ¡Lolo! Pablo. Para Buendía. Nene. Ahí la Coineña defendiendo en 15 metros. Cuidado ahora, eso es falta, sí. Llega tarde Germán. Y falta. Sí, parece que le toca algo, aunque el balón lo repele Chicho, pero parece ser que le toca por detrás. El árbitro está muy cerca, prácticamente a tres metros escasos. Y considera que ha habido falta. Claro, Germán despeja, pero ahí en el golpeo ahí de arriba también ha jugado Arcalá. Germán en la barrera. Al disparo está Pablo y está Buendía Nene. Pablo, Nene, cuidado ahí el centro. Balón para Nene. Pablo, buen parada. Bueno, hay buena parada de Gillo. Buena jugada del equipo de Arcalá, pero buena parada de Gillo. De momento, no hay rotación en los jugadores de la Unión Deportiva Coineña, tampoco en Arcalá. Sí, tanto Manolo como el míster del Arcalá tienen varios jugadores de pie que entrarán en breve. Pues disparo a puerta. Estaba ahí ya Buendía. Ahí en el centro. Y vuelve a sacar Chicho. Chicho, de nuevo para Buendía. Y Lolo al final que se queda la pelota. Los dos balones al aire. Cuidado ahora Lolo. Se equivoca en la entrega. Ay, Buendía. Buendía para Lolo. Recupera. Germán. Bien, ahora ahí Germán. Busca la falta. Al final termina quedando con la posición de la bota. Qué buen balón ahora para Dani. Ay, bien ahora ahí al corte. El jugador sevillano. Ese falta, ¿no? Arriba. Sube la pelota Nene. Cuidado ahora ahí. Estaban protestando al árbitro. Claro, lo que había sido falta sobre Nene. Y Jabba tienta en pista. Buendía al saque. Balón que toca en Javi. 15-18 para que acabe el encuentro. 2-1 para la Unión Deportiva Coineña. Buendía al saque. Disparo fuera. Al final, la opción fácil. Balón fuera. Disparo. Y balón para la Coine. Javi y Atienza. Se apoyan Lolo. Balón para arriba. A jugar. Sí, quizás desequilibra un poco Germán. Al intentar girarse y querer parar el balón. Pues sube la pelota Cidado. Pablo. Pablo no, Buendía, perdón. Ahora ella. Primeras jugadoras que rotan. Mendoza. Mendoza de nuevo. Tiene ahí delante Germán, que es el que roba. Aquí Cosa. Apoya Germán. Balón para la Coine. Ya está Óscar en pista. Óscar, Kiko, Germán y Javi. Samu preparado para entrar. Balón a tierra de nadie. Y ya sube la pelota Alcalá. Cidado es el que sube. Se apoya en buen día en Nene, perdón. Nene, delante a Germán. Cuidado, pierna derecha. Germán al suelo. Fuera. Eso es córner. Por parte de la de Alcalá ha entrado Rote en pista. Y primera rotación de jugadores también en el equipo sevillano. Rote, dispara, fuera. Sí, oí, un despiste ahí en la defensa. No han cerrado bien. Y oportunidad para Alcalá. Óscar, se apoya en Germán. Cuidado, son afuera. Se queja ahí de un gol, pero creo que es Rote. Totalmente involuntario porque es el más pie de abrote cuando va a levantarse. Pues parece que es cuando le da. Así que nada, a seguir. Rote. Balón para Cidado. Cuidado ahí en la carrera. Cidado, asistencia. Buen día. Tiene delante a tres jugadores de la Unión Deportiva Coineña. Sabemos de la calidad de este jugador. Nene. Para Rote. Rote, buen día. Buen día. Intenta apoyarse en pierna derecha. Rote de nuevo. Se apoya Bayern Nene. Ahora Rote aquí tiene la pelota. Buen día. Se gira. Bien que hubiera lo hecho ahora ahí. Samu en defensa, fuera. Buena oportunidad del equipo sevillano en el que está tirando ahora de mucho talento. Buen día. Bien ahora Javi. Que se va en carrera. La pelota para Javi. Ay, intentaba ahí el cañito. Cuidado ahora ahí. Dos para dos. Ya va defendiendo Oscar. Uy, si le sale el caño. Sí, volvemos a... Nos está costando un poco de trabajo de salir ahora de esta presión aficiante. Y vuelve a disparar. Buen día. Esperemos que no tenga un buen día. No, no, esperemos que no. De momento no lo está teniendo Oscar. Y ese balón al final es córner. O no córner, no, perdón, puerta. A salir para arriba. Balón para Germán. Cuidado ahí. Balón a tierra de nadie. Y saca Zidane. Para Buendía. Delante tiene Oscar. Cidado. Buendía dispara. Buendía no se la piensa. No, no, no. Si... Ya te digo que el equipo de Alcalá, en esta rotación de jugadores que está en el campo, con Buendía ahí de pivo, está dependiendo mucho de él. De lo que van muchos balones a él. Falta. Y amarilla para Rote. Claro. Javi, ahí va a hacerse el autopase. Y claro, se estaban agarrando los dos, pero al final ahí, el que tiene, digamos, el dominio de la pelota, es al final el que termina favorecido, aunque esté agarrando los dos. Falta de Rote. Amarilla para Rote. Y hemos sacado ahí una faltita, que está a unos 13 metros, 14 metros aproximadamente. Y el especialista, el mariscal, como tú dices. Sí. Va Oscar, que igual golpea que hay alguna jugada preparada. Yo le he visto meter goles desde esa distancia aproximadamente. Ese balón que iba muy fuerte para Lolo. No, el balón creo que era así, era fuerte para que Lolo solamente tuviera que tocar de alguna manera. Bien, por debajo de las piernas o bien con... que le tirara de recursos. Tienen los árbitros prisa, han empezado a contar rápido. Pues entra Gio, en campo contrario. Oscar, que no se complica. Balón para Lolo. Y ese balón tiene que haber sido por el suelo. Porque Javi estaba ahí preparado en el segundo palo. Algo más de 12 minutos para que acabe el encuentro. Sigue la Unión Deportiva ganando y no cero. Balón para Oscar. Javi, atenta, que está solo. Que bien que la baja. Lástima, muy atento Manu Sánchez para despedir ese balón que Javi ya prácticamente había pinchado. Pero en el siguiente bote... Ha bajado muy bien la pelota. Sí, la ha bajado, pero se la ha vuelto a botar. Y entonces, pues, se ha adelantado ya, Manu. Ahora, ya. Buen balón ahí ahora de Lolo para el remate de Javi. Y buena salida de Gio, eh. Está muy atento. De momento lo está haciendo bastante, pero muy, muy, muy bastante bien. No es que haya tenido muchas intervenciones, pero la poca que ha tenido la ha resuelto bastante bien. Pablo, sube la pelota. Tiene delante a Samu. Dispara. Con pierna derecha. Bien ahí Germán defensivamente. Y ha entrado ya Manu Sánchez ahí en pista. Preparado para sacar. Pablo dispara, eh. Ese balón. Que ha golpeado en rote. Balón para Lolo. Germán. Lolo. Cuidado que estás de último. No ha llegado cómodamente Javi ese balón. Y ya sube la pelota de Alcalá. Pablo recorta. Busca pierna derecha. Apoya, desapoya. Intenta. En Nene, perdón. Ahora hay bien que roba la Unión Deportiva Covineña. Samu contra el portero. Samu contra el ciudadano. Muy buena jugada. Entre Germán y Samu. Que no puede finalizar en condiciones. Bueno, en condiciones. Finaliza. Pega. Pero Cidao la para. Lástima, eh. Se la ha hecho de noche a Samu. Quizás, quizás, sí. Pues Pablo. Era una relación muy buena, eh. Sí, sí. Y tanto Germán como Samu. Una gran jugada. Pero ha salido muy bien de los palos. Cuidado, Ari. Pablo dispara al centro. Al final, balón para Germán. Cuidado, ahora. Tiene que montar la contra. Germán, Pablo. Falta. Nada. Fuera. Y yo pensaba que al final había pitado falta. Pero al final, no. Fuera. Cuidado, ahora. Y bien, ahora ahí Samu al suelo. Al disparo de Mendoza. Y ya está preparado ahí Manu Sánchez para sacar. Balón que se lo queda Javi. Se equivoca la entrega. Cuidado, ahora. Samu que recorta por la parte que fuera. Claro. La ha dejado sin sitio, Samu. Parece que ha salido el balón. El árbitro estaba muy cerca. Bueno. Manu Sánchez. Para Rote. Cuidado, ahora. Intente irse por dentro. Nada. Arriba. Cuidado, ahora Javi. Ocasión. Javi contra Cidao. Al suelo. Javi contra Cidao. ¡No hay palo! ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí, Mati? Madre mía, qué gran ocasión. Javi quería ser compañero con su amigo Germán, pero no ha podido ser lástima. Y después le llega el rechace. Con la izquierda y al palo. Lástima. Esperemos no acordarnos de estas dos ocasiones. De estas dos últimas ocasiones que han tenido Samu y Javi Atienza. Una lástima. Una lástima para aumentar el marcador. Porque todavía creo que Alcala tiene que decir mucho. Pero, ojito, cuando está en esa quinta posición es porque tiene cosas. Javi no ha querido ser egoísta. Y al final, mira, pues no ha podido terminar la jugada. Roba Germán. Balón para Kiko. Ha entrado el colombista. Germán por el centro solo. ¡Dispara! ¿Para dónde Cidao? Bueno, 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 bueno. La verdad que estamos saliendo. Germán al suelo pide el cambio, ¿eh? Estamos saliendo muy bien de la presión. Y incluso no saliendo, sino presionando. Porque el robo ese que hicieron Samu y Germán fue el de una presión en el centro del campo. Hicieron una muy buena jugada que no finalizó en gol. Después, el saque que ha hecho Gillo sobre Javi Atienza, que se ha quedado solo, tampoco. Y ahora esta jugada de Germán, que lo peor es que se leccione. Aunque, bueno, creo que va a ser prácticamente, puede ser que se le haya subido un poco a los gemelos. Ha pedido el cambio directamente, ¿eh? O sea, que yo creo que me parece a mí que no va a poder continuar. Al menos un par de minutitos. Sí, sí. Lo que más es que el esfuerzo. Yo creo que es acumulación de minutos y es el esfuerzo que está haciendo. Porque ahí parece que el equipo, que el partido no tiene intensidad. Ponte a defender a un Buendía, ponte a defender a un Mendoza, ponte a defender... Sí, la verdad es que hay intensidad. Se equivoca y ahora la entrega Kiko. Cuidado ahora ahí la contra de Alcalá. Bien, ahora ahí Colo al corte de Mendoza. Está ahí Manu Sánchez de espalda. Cuidado, juega ahora la bota para Nene. Pablo. Dispara Pablo, pega la pelota en Buendía. Balón para la COI. 9-22. 2-1 para la Unión Deportiva Coineña. El marcador de falta es que está 1-1. Partido menos agresivo en esta segunda mitad en ese aspecto. Cuidado ahí Lolo de espalda. No consigue bajar cómodamente la pelota. Al final ese balón se lo termina quedando Zidao, Oscar. Él no termina de encontrar con un compañero. Cuidado ahora ahí Buendía. Manu Sánchez dispara fuera. Sí, buena dejada de Buendía después de varios rechaces. Que no nos hemos quedado nosotros con el balón. Le llega Manu francamente de cara y le pega arriba. Menos más. Pues otro error en la salida. Bien ahora ahí, Oscar. El robo de balón. Y tenemos al colo de nuevo en pista. Y si no me equivoco, el único jugador de campo que no ha dispuesto de minuto ha sido David. Eso es. Falta de Lolo. Falta de Lolo. Es falta... De Lolo, de Lolo. De Lolo. Pues a mí me ha engañado. Desde aquí, claro. A lo mejor el árbitro está mucho más cerca. Es que se estaban agarrando los dos. Cuidado ahora ahí Buendía. Es Pablo, Pablo. Pablo le hace un caño a Colo. Y se aprovecha de esa ocasión. Pilla. Ha ido descolocado. Dispara para poner el 2-2 en el marcador. Sabíamos que esto podía pasar porque Alcala es un muy, muy, muy buen equipo. Así que Unión Deportiva con Neña 2. Alcala 2. Ha marcado Pablo. Y veníamos hablando pues de la falta de Lolo. Que parecía también falta sobre Lolo. Y es lo que estamos hablando antes de una igual aquí en banda. Se están agarrando los dos. Ahora tú que pita. Antes la pita para un lado y ahora la pita para el otro. Pablo, cuidado. Sí, lo que... En ese gol se queda Colo sin protección. Estamos protestando todavía la falta. En fin, hay que tirar un poco. Tenemos a un juvenil en el campo. Que la verdad no está acarreando mucho en minutos. Hay que apoyarlo, hay que arroparlo, hay que arroparlo. Y más con un equipo así. Y bueno, ha sacado Pablo ese caño y la definición. Pero hay que defender rápido. Ha pilletado en contra, no nos podemos quedar ahí. Igual que este gol no ha sido culpa de Colo. Ha sido un culo de circunstancias. Cuidado ahora ahí. Pablo de nuevo. Gol de Pablo. Pues otra pérdida de balón. Otro ataque de Alcalá por el lado de Colo. Pablo que se aprovecha para poner el 2-3 en el marcador y remontar el partido. Sí, existe una superioridad y no es que ni un lado ni el otro, sino que es que nos roban el balón, no pasamos en el medio del campo, se nos queda un jugador descorgado, hay una superioridad en la que el Colo tiene que ir al jugador y tiene que salir el del balón y el del balón, el suyo se queda solo. Y en este caso parece que es una jugada media calcada a la anterior, pero es que todo viene porque nos estamos quedando en inferioridad. Perdemos balones y nos hace un 1-1 contra 1 sin tener a nadie que te guardara la espalda y en esta ha sido una acción de superioridad. Los dos goles han sido iguales por el mismo sitio, implicados los dos mismos jugadores, Pablo y Colo. Sí. Pues suba la blota Dani, Kiko. Alcalá que ha remontado el partido en esta segunda mitad. Hay que tener cuidado con esos errores en la salida del balón. Ahí la Unión Deportiva Coneña que ahora hay que defender con unas higiencias. Nene. Toda la Unión Deportiva Coneña ahora presionando, cuidado ahora ahí. Buen día. Pablo. Pablo, delante de Dani. De Dani no te vas. Balón para Oscar. Lolo, despada de pie de izquierda, cuidado. No termina Dani de meter la pierna. Ha tocado un jugador de Alcalá. Coneña a favor de la COI. Oscar al saque. 7-19 para que acabe el encuentro. Ahora ahí se equivoca en la salida del córner Oscar. Bien que sale, bien. Ahí ahora Guillo. Quico para Lolo. Uno para uno. Está. Eso es. Córner a favor de la Unión Deportiva Coneña. Se ha picado el jugador de Alcalá. Cidao, balón arriba. Cuidado ahora esos piques que no nos favorecen absolutamente a nosotros porque vamos perdiendo. Guillo, sube el balón Kiko. Kiko intenta apoyarse en un compañero. Se termina apoyando y se va. Quería apoyarse el Lolo. Sí, buena diagonal. Lo que pasa que quizás no lo leyó a tiempo Lolo. No se desmarcó con anterioridad. O igual no se esperaba el pase tan diagonal. Mendoza para Cidao. Cuidado ahora ahí Rote. Balón de nuevo para el equipo de Alcalá. Cuidado, bien. Ahí ahora todo el Lolo Deportiva Coneña defendiendo. Era Chicho el que quería subir la pelota. El capitán. Germán. Para Kiko de nuevo. Cuidado que está de última. Se le va el balón fuera. Balón para Alcalá. Buena jugada ahora ahí de estrategia a la hora del saque de banda. Alcalá que le pone el 2 a 4. Cuando faltan 6.25 para que acabe el encuentro. Gol de Alcalá. Gol de Buendía. Y bueno, pues una primera parte que ha estado muy dominada por la Unión Deportiva Coneña. Y llevamos 5 minutos en los que Alcalá ha estado más conectado que nosotros en el partido. No digo que nosotros nos hayamos desconectado. Sino que pues se han juntado un cúmulo de circunstancias. Que el partido de ese ha puesto de cada para ellos. Nada, yo creo que mucho viene... Hemos tenido con el marcador a favor. Con el 2-1. Hemos tenido tres ocasiones solo con el portero. Entonces quizá un poco de frustración. Y bueno, ya lo había dicho yo. Alcalá tiene que decir todavía mucho en este partido. Y bueno, pues ya lo estamos viendo. No le puedes dejar. No puedes cruzarte de brazos ni poder poner las manos detrás. En el momento que haces eso, te comen. Y ya está. No hay más. No hay frustración, no hay nada. No puede haber nada. En el momento que te frustres un poco, van a pasar por los altos una y otra vez. Es un equipo que está quinto y es por arco. Bueno, pues 5.50 ese balón. Balón para la COI. 5.50 para que acabe el encuentro. Y oye, eso no quiere decir nada de la muy buena primera parte que hemos hecho. No, no, si es que... Ojo, lo que pasa es que en esta segunda... Bueno, pues creo que lo estamos haciendo estos cuatro o cinco últimos minutos. Pero bueno, que hemos tenido tres ocasiones... Bueno, para ir por delante, ellos nos llevan dos cuatro. Nosotros podríamos haber llevado cuatro uno. Tranquilamente. Sale Germán de portero-jugador. Oscar. Lolo. Oscar. Kiko. Germán. Kiko. Dispara, Kiko. Germán de nuevo. Dispara. Madre mía, cómo está Cidao ahora. ¿Para dónde Cidao? ¿Para dónde Cidao? Lolo. Balón atrás para Oscar. Kiko. Germán, que vaya a los bloqueos. Lolo. Oscar. Kiko. Hay que estar más rápido, hay que estar más rápido en el portero-jugador. Kiko, no hay que sobar tanto la pelota, Kiko. Claro, hay que sobar tanto la pelota porque... Sí, estaba buscando un buen pase, un desmarque. La verdad que también la defensa la están haciendo muy bien. Rote ha ido. El pase era muy bueno para Lolo, pero ha ido Rote al corte rápido. Se equivoca, hay que ir con la salida. Hay que tener cuidado. 4'40 para que acabe el encuentro. Sube la pelota, Lolo, Lolo, Lolo se queda de la espalda. Eso es. Puerta. Vaya ocasión, vaya bien que la ha hecho Lolo y vaya mala suerte que estamos teniendo en la finalización. Porque esta era 50% de gol también. Claro, Lolo se quejaba de que le estaba agarrando el defensa de Alcalá, pero claro, ha terminado jugada, te ha girado. Claro, ya el árbitro automáticamente, en el momento que dispara, ha podido definir, bien o mal. Pues Lolo es el que sube la pelota. Kiko. Lolo. Cuidado ahora Lolo, pierna derecha, dispara, Lolo, gol. Gol de Lolo. Gol de Lolo. Gol de Lolo. El disparo de Lolo, que iba a portería, termina pegando en un jugador de Alcalá. Que no termina de identificar quién ha sido, pero da igual. Sí, Pablo, Pablo, Pablo. Como ahí va a puerta, se lo apuntamos a Lolo. 3-4-4-10 para que acabe el encuentro. Gol de Lolo. Y el portero jugador que nos estaba dando su fruto, porque hemos tenido varias ocasiones. Sí, sí, sí. Todo es cuestión de, a ver, algunas veces, portero jugador, porque lo haga no quiere decir que te salga 100% bien. El otro equipo defiende. En esta ocasión sí, porque no estaba saliendo perfecto. Sí, en esta ocasión sí, pero en la anterior tú mismo has dicho que hay que jugar más rápido. Es que están buscando su jugada, están buscando un hueco. Ahí Lolo ha tirado de Picardía, que se ha ido muy bien, del jugador que lo estaba encimando. Y ha golpeado y como estaban los jugadores metidos prácticamente dentro del área, pues bueno, golpea en Pablo y entra. Pero, otras veces, podemos tirar cinco veces y no entra. Si es lo que venimos diciendo. Es cuestión también del factor suerte. Pues Carlos en pista, sube la pelota al cala. Pablo, se apoya en Cidao. Pablo de nuevo. Ahora defiende toda la Unión Deportiva Coineña. Buen día, cuidado, bien, remese esa defensa de la Unión Deportiva Coineña. Y a su vez la pelota, Gillo. Gillo, cuidado, ahora los agarra ahí con Lolo. Balón para Cidao. Muy largo ese balón. Cidao para Buendía, delante Óscar. 3'52 para el final. Carlos se equivoca. 3'4 en el marcador. Y mira cómo cambia la defensa al cala. Para defender el portero jugador. Y cómo ya sale Germán. Para hacer el portero jugador. Germán, Óscar, Javi. Kiko y Lolo. En pista para el portero jugador. Javi Atienza. Lolo. Cuidado, esos rebotes. Cidao, cuidado. Cidao, podemos hacer falta. Hay que hacer falta, ¿eh? Podemos hacer falta. Hacemos falta, señores. Bien ahora ahí. Y es Germán el que se coloca bajo palo. Se equivoca la entrega a los jugadores de Alcalá. Yo creo que no se han dado cuenta de que llevamos solo dos faltas. Sí, bueno, quizás los jugadores nuestros lo que intentan es derrubar lo antes posible. No darle la posesión a ellos. Pero bueno, era cuestión también de que supiera... Sí, pero tú haces falta, aunque le des la posesión, ¿vale? Vamos perdiendo, pero evitan males mayores cortando la jugada de ellos y ya poniendo al portero. Cuidado ahora, Javi. Con pierna izquierda. Germán que vuelve rápido a portería. Y yo creo que si Germán lo puede evitar, no va a volver a ponerse Gillo en portería. Lolo. De espalda a sus compañeros. Se equivoca la entrega. Termina el balón a Alcalá. Ese balón no lo puede coger Cidao con las manos. Cidao. Arriba para Germán, que sale de la portería. Fuera. Mano, mano, mano. Y amarilla. No, bueno, creen que no ha sido intencionada. Iba a decir una ordinaria. Invalentara no es. Bueno, seguimos ahí con portero y jugador. Oscar. Lolo. Dispara Lolo. Para donde Cidao. Cuidado ahora, hay que estorbar. Ese balón. Saque de portería. Sí, yo creo que Lolo tiene que tener un poco de más paciencia. En este caso, porque no tenía un tiro, era muy lejano. No tenía un tiro fácil. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Ello hay falta! ¡Falta! Lo golpea. Y amarilla. Y amarilla. Falta y amarilla. Lo golpea. Piden tarjeta. Claro, ¿eh? Tiene que ser amarilla porque la ha pegado en la pena de golpeo. Tiene que ser amarilla. Pues creo que no van a... No, no, porque está un árbitro allí, el otro aquí. Pues nada, de nada de amarilla. Bueno, 1'54' para el final. 3'4' en el marcador. Oscar al disparo. Dos jugadores en barrera. Nosotros seguimos de 5. 4'5' ¡Vaya! Deja bien... Bueno, el balón va con mucha contundencia. Tenía que armar muy pronto la pierna para dirigir ese balón. Cosa que no ha sido así. Pablo, sube la pelota. Alcalá no puede apoyarse en Cidado. Ese balón va a intentar mandarlo arriba Para Buendía Oscar es el último en tocar Sí, córner Alcalá preparado para sacar Carlos Para Nene, Pablo 1'37 para que acabe el encuentro Pablo Buendía Cuidado ahí en la entrega Se equivoca ahí Bien ahí Lolo a la presión Sobre Zidado Balón para Buendía Es Dani en la presión El último en tocar ha sido el jugador Alcalá Ya está Germán de nuevo en pista Oscar Kiko Oscar de nuevo 1'14 1'14 3'4 para Alcalá Kiko El empate que no sería un mal resultado Pero apretaría más las cositas por abajo Balón para Kiko Oscar Javi Balón para derecha Piena derecha Buena parada de Zidado Ese balón Se va a fuego más fuera Y la semana que viene Jugamos contra Lo estoy mirando Lo estoy mirando Contra quien jugamos la semana Cuidado hermano Disparo fuera Lástima La semana que viene Visitamos El campo de Nazareno Semana que viene Vamos nosotros a Sevilla Kiko Que sube la botana Para el centro Falta así Falta de Buendía 29 segundos Vamos a tener todavía Mínimo mínimo Dos más Sí Quizás haya dos jugadas más Para intentar poner el empate en el marcador Javi, Kiko, Kolo, Oscar y Germán en pista Está marcando Amarilla Que no me he fijado para quien ha sido Creo que para Buendía Kolo Javi 20 segundos Palm Kolo Javi Se equivoca ahora Y Kolo Cuidado Kolo no Falta Hvaro Lolo Perdón Falta ahora sí Amarilla Eso es amarilla Árbitro de amarilla Que es la segunda Bueno, 14 segundos Todavía podemos tener una ocasión Yo creo que No sería el más resultado Y te voy a decir una cosa Y casi lo más justo Que sí, que Que Alcalá ha tenido 6-7 minutos buenos A que le saca la segunda Amarilla A Manuel, creo Así, al 24 puede ser 26 Manuel Por protestar 14 segundos Bueno, a ver En estos 14 segundos Si podemos empatar Que nos haría mucha falta Porque prácticamente para mí El partido ha ido bastante igualado Pues sí Lolo, cuidado Ahora ahí se equivoca Lolo, dispara Germán Y eso es Balón arriba Para la Unión Deportiva Coineña 6 segundos Amarilla para Germán Germán Por protestar La Unión Deportiva Coineña Llegaba a disfrutar De otra posesión Oscar Balón para Kiko Hay que recortar Y dispara Recorta 3 segundos Sí, está pasando el tiempo Está defendiendo ya Alcalá Con uñas y dientes Y A ver, a ver 3 segundos Dispara No Pues nada Es muy difícil El encuentro Que va a acabar Aquí Quedan 3 décimas 3 décimas Hay que meter el balón Arriba Y que la toque El que pueda Resultado Injusto Por el juego Que han demostrado Ambos equipos El empate Hubiera sido lo justo Porque ninguno De los dos Ninguno de los dos Hubiera merecido perder Por el juego Que se ha visto en pista Pero al final Los tres puntos Se van Para Sevilla Y Bueno Pues 3 4 Nada Nada La segunda parte Ha sido un poco Atípica Nosotros hemos Dispuesto De muy buenas ocasiones Muy buenas ocasiones Tú puedes contar Tranquilamente Cuatro ocasiones Prácticamente Sin portero Pues sin portero Sí Solo con el portero La que tuvo Samu El Lolo El giro ese Javi Atienza En fin Y Alcalá Pues en ese aspecto Ha estado más fino En el momento Que 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 pudo Ponerse por encima Pues A base A base De esfuerzo Y de presión Y de Intentar Porque Perdíamos balones Porque la presión Suya era Era bastante alta Ha aprovechado Los tres minutos De desconexión Que hemos tenido Y ha remontado El partido Bueno pues El encuentro Agabasí 3-4 Para Alcalá Y nos vemos En el próximo Partido en casa Un saludo